Esperar a Jesús. Quien no espera a Jesús, cierra la puerta a Jesús. No le deja hacer esta obra de paz, de comunidad, de ciudadanía. Es más, de nombre. Nos da un nombre. Nos hace hijos de Dios. Esta es la actitud para esperar a Jesús, que está dentro de la esperanza cristiana. El cristiano es un hombre o una mujer de esperanza. Sabe que el Señor vendrá. Que el Señor vendrá. Verdaderamente vendrá. No conocemos la hora, como esos. No conocemos la hora, pero vendrá. Vendrá a encontrarnos. Pero no para encontrarnos aislados, enemigos. No. A encontrarnos como Él ha hecho con su servicio. Amigos cercanos, en paz.